Como ya he mostrado en videos anteriores, hay muchas cosas en la trilogía de Jeeper Creeper que a primera vista parecen errores. Hay que hilar un poco más fino para darse cuenta de que no lo son. Como por ejemplo, la ausencia del personaje de Woody en la segunda parte, siendo que hacia el final de la tercera lo vimos subir al autobús con el equipo de básquet. Muchos se hicieron eco de este error, ¿por qué Woody no está en la segunda parte si subió al autobús? Pero en un diálogo que nadie escuchó a esa altura de la película que los venía decepcionando, Woody dice que luego del partido se quedará en lo de sus abuelos unos días, por lo que no volverá con el equipo. Listo, inconveniente forzadamente resuelto. Pero hay cuestiones en esta película que no son errores, entre comillas, sino más bien cuestiones que se pueden pasar por alto y son muy especiales. Por ejemplo, el por qué el Creeper en la escena final de la película tiene un momento de duda cuando Trish se ofrece como víctima voluntaria para que deje a su hermano Darry. Ella sabe lo que él hace, sabe que tomará partes de su hermano que él necesita, y ella en un intento de salvarlo alega ser mejor que su hermano. Y durante toda la película vimos que ciertamente lo es, pero el Creeper no valora capacidad, inteligencia o gracia. Él toma partes físicas del cuerpo y se las come para reponer las propias, y luego de una mirada fija del Creeper a Trish decide no tomarla. Analicemos el porqué de esta decisión, pues el Creeper, lo vemos entero, ya ha repuesto órganos internos con la víctima del sótano de la catedral. Una lengua que toma del oficial de policía que quién sabe para qué la necesita si no habla. Quizá para tararear su canción favorita. Y finalmente una pierna que perdió luego de que Trish lo atropelló. Pero algo falta, algo que vemos que ya tienen sus secuelas. ¿Se dieron cuenta? Sí, sus ojos. Él necesita unos ojos nuevos. Eso le da sentido a toda la película y hace del final de la primera entrega un cierre perfecto. Esto es porque durante la trama nos dieron pequeñas pistas e incluso spoilers del final. Recurso muy interesante en esta película que está diseñado para que pasemos por alto en un primer visionado, pero descubramos con el tiempo cuando la volvamos a ver manteniendo la vigencia del interés. Por ejemplo, este recurso de meter cosas importantes de manera discreta y sutil durante la película que nos revelan el final de la misma, lo pudimos ver en la isla siniestra de Scorsese, donde de manera casual y sin que el espectador se dé cuenta, el personaje principal bebe de vasos imaginarios. El personaje de DiCaprio, siempre que toma algo de un vaso, de una toma a otra tiene el vaso, luego no tiene el vaso, luego tiene el vaso y así sucesivamente. Esto en todas las escenas donde él bebe algo de un vaso. Y luego lo que nos revela que esto no es un error de continuidad es una escena donde él entrevista a una paciente psiquiátrica que bebe agua de un vaso imaginario. Son detalles muy sutiles, pero pensados para que adelantemos de qué va toda esta historia. El personaje de DiCaprio no es un personaje externo a este hospital psiquiátrico. Él es un paciente, por eso nunca tiene un vaso de vidrio en la mano en realidad. Es simplemente su imaginación, ya que no le pueden dar un vaso de vidrio y tampoco puede tener cigarrillos encima, por lo que su compañero, que en realidad es un doctor que se hace pasar por un detective, es el que siempre le pasa cigarrillos. Acá es lo mismo. Durante la película es claro el interés del creeper en Darry. Él seguía su olor a lo largo de la carretera, pista 1. Él no le interesa a Trish. Pista número 2, que no solo es una pista sino que es un gran spoiler cantado, nunca mejor dicho. Sí, esta película, como dice la canción, nos cuenta cómo el creeper consiguió esos ojos. Recuerden que esta canción es una advertencia del futuro que el evidente ve, a Darry sin ojos mientras el creeper escucha esta canción. Es literalmente una retransmisión del futuro que Darry no podrá evitar, y que el evidente, aunque lo intente, ella sabe que tampoco. Lo que nos lleva a lo más importante, ¿por qué el creeper no se lleva a Trish en el final? Y la respuesta es simple pero fácilmente pasada por alto. En una de las escenas iniciales vemos que Trish usa anteojos, algo que el creeper no creo que esté dispuesto a hacer si toma sus ojos. Así que esa es la razón. Trish no tenía una muy buena visión, no tenía buenos ojos, lo que justamente el creeper necesitaba. Hago una pequeña pausa en el video para invitarte a que me sigas en mi Instagram donde comparto imágenes de mis cortos y películas, eventos, estrenos y todo, todo lo que hago. También recomiendo películas de otros géneros, hago encuestas relacionadas al canal y más. Así que si todavía no me seguís, no sé qué estás esperando. Y si te gustan las películas de Batman como a mí, te invito a mi canal secundario Batman Forever donde solo hablo de películas de este genial personaje, tanto animadas como live action y mucho, mucho más. Así que ya sabes, me ayudas muchísimo suscribiéndote, te dejo el link en la descripción. Ahora sí, seguimos con el video. Y ese ha sido el video del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y si les gustaría que siga trayendo este tipo de videos, me dejan su like, suscríbanse si todavía no lo han hecho y claro comenten si habían notado en la película las cosas que dije durante el video. Y con todo esto dicho, me despido con más asco que pena, hasta la próxima luna llena. En las noches la busco y no se debe encontrar, por más caliente que esté a mí, mi temperatura sufría la luz.